Mantelito blanco de la humilde mesa En que compartimos el pan familiar Mantelito blanco hecho por mi madre En horas de invierno de nunca jamás Mantelito blanco de la humilde mesa En que compartimos el pan familiar Mantelito blanco hecho por mi madre En horas de invierno de nunca jamás Tienen sus dibujos figuras pequeñas Avesillas locas que quieren volar Las gordo mi madre en aquellas noches Que junto a mi cuna me enseñó a rezar Tienen sus dibujos figuras pequeñas Avesillas locas que quieren volar Las gordo mi madre en aquellas noches Que junto a mi cuna me enseñó a rezar Hay dos letras grandes en el mantelito Letras veneradas que de recordar Son las iniciales de mis dos viejitos Ausentes por siempre, por siempre, jamás Hay dos letras grandes en el mantelito Letras veneradas que de recordar Son las iniciales de mis dos viejitos Ausentes por siempre, por siempre, jamás Son las iniciales de mis dos viejitos Ausentes por siempre, por siempre, jamás ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video